El Día del Señor Es el día de la resurrección Y si se dan cuenta, porque a veces lo hacemos inconscientemente Hemos empezado con la bendición, haciéndonos la señal de la cruz Hemos dicho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y es que la cruz, que está en el centro de toda la cuaresma Y que era realmente una tortura atroz, un signo de maldición De hecho en el Antiguo Testamento dice, maldito el que cuelga del madero Cristo entra en esa cruz, en esa muerte y la convierte en bendición Esa transformación Y Dios quiere hacer eso En tu vida, en la mía, quiere sacarnos de la oscuridad, de la tiniebla Y darnos la luz, la gracia Esa es la bendición de Dios Vamos a pedirle su misericordia Que podamos así preparar nuestro interior Y dejemos que entre la luz hasta lo más profundo Y saque, elimine toda tiniebla, toda duda de nuestro corazón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. En este momento ponemos en silencio nuestras intenciones, eso que nos preocupa, nuestras peticiones en el altar, para que también podamos elevarlas al Padre. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que Él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario, porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos, hasta el advenimiento del reino persa. Así, se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta cumplirse setenta años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo, puede volver que el Señor, su Dios, esté con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas, colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron, nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántenos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor, en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén, en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir en Cristo, están salvados por pura gracia, nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia, ustedes están salvados mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor escucha tu voz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Podemos sentarnos un momento. Estas lecturas son muy densas, en este ya cuarto domingo de cuaresma, y yo me detení en dos puntos que son de mucha actualidad, creo que porque hay mucho contenido, pero centrarnos, primero en el aspecto que dice el Evangelio del juicio, y luego todo lo que habla, tanto la primera lectura como el Salmo del exilio, de ese destierro de Israel, y cómo se aplica a nuestro mundo de hoy. En el Evangelio, Jesús lo que nos muestra, hablando con Nicodemo, que además el contexto es, Nicodemo, un magistrado judío del Sanedrín, o sea que le visita de noche, por el miedo de ser visto, de que no lo juzgaran, pero Jesús lo acoge, o sea Jesús acoge, sea como sea, en público, en privado, y siempre tiene ese corazón para todos. Y entonces lo acoge en la oscuridad de la noche, en esa entrevista. Y entonces le dice, mira, Dios envió a su hijo, por puro amor, tanto ama a Dios al mundo, que entrega a su hijo. Y tiene que ser levantado, como Moisés levantó a la serpiente, esa imagen, recuerdan cuando eran mordidos de serpientes, y Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. De hecho, esa imagen es la que luego en todas las farmacias aparece una serpiente, la imagen de serpiente, que es el sentido de sanar, o sea, por los otros sentidos, porque luego es lo del veneno, que también de ahí se sacaban antídotos, pero también la imagen del éxodo. Entonces se sacaba ese estandarte y quien lo veía se curaba. Claro, ahora no es una serpiente, sino que es Cristo en la cruz. Entonces, el verle con amor, con fe, eso salva, ¿no? Porque me dejo amar, o sea, dejo que ese antídoto me cure. Entonces dice que Dios no viene a juzgar, sino a salvar. Pero entonces, ¿en qué consiste el juicio? Es que el juicio lo hacemos tú y yo, Dios no juzga. O sea, el juicio de Dios es misericordia y comprensión, lógicamente, tenemos que asumir las consecuencias del pecado, o sea, Dios no viene a solucionarnos las cosas en plan, diremos, milagrito. Si tú has pecado y eso tiene consecuencias, Dios quiere que asumamos las consecuencias con amor. O sea, las mismas consecuencias del pecado, vividas con amor y unidos a Dios, nos purifican y nos sirven de penitencia, se podría decir, ¿no? ¿Se acuerdan en la pasión, los tipos de cruces? Por ejemplo, el ladrón que estaba crucificado y que reconoce que se había equivocado a su perdón, se encuentra con Cristo. O sea, la cruz que era fruto de su pecado no fue impedimento. Él, con humildad, conectó con Cristo y él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entró. Pero no es que Dios le diera esa cruz, o sea, él se la buscó por su pecado. Pero eso no es impedimento para que Dios lo salve, ¿se entiende? O sea, él mismo se juzgó y por la ley humana lo crucificaron. Pero Jesús se crucifica conmigo para, asumiendo incluso el dolor, mi dolor, para sacarme de ese dolor. Es un tipo de cruz. Hay otras veces que sufrimos las consecuencias del pecado de otros. Y ahí está el sireneo, que le obligaron a llevar la cruz de otro y ese otro era Cristo. Pero la tradición dice que el sireneo, que al principio, cuando uno ve la película de la pasión, se resistió, pero le obligaron, o sea, bajó punta de lanza y él al principio se resistía a tomar la cruz de Jesús y en ese camino se convierten. Es decir, incluso asumiendo la cruz de la injusticia, tanta gente inocente que sufre el mal, la violencia, la guerra, tantos niños, jóvenes, tantas personas violentadas en su dignidad. O sea, y todo eso Dios no lo quiere. Pero aún así, Dios entra y aún en esa situación donde recibimos el mal del mundo, Dios nos salva. O sea, que las situaciones de pecado no son impedimentos para que Dios me salve, pero tengo que reconocer y desde ahí abrirme a la gracia. Entonces, dicen, ¿qué consiste el juicio? Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron o amaron, dice traducciones, amaron más la tiniebla que la luz. O sea, si yo me cierro a la luz, yo mismo me condeno. Pero no es que Dios me condena, Dios está insistiéndome. Bueno, este es el primer paso. Y el segundo es todo lo del destierro, que es muy fuerte y esto es muy actual ahora. La imagen de los judíos y el templo, que era el lugar de culto, claro, para ellos quedaron destrozados porque era la tierra, la tierra prometida, el templo, que era el lugar y los sacerdotes eran los tres elementos del encuentro con Dios y quedaron sin nada porque llegaron los babilónicos, destrozan el templo, los sacan de la tierra al exilio, a Babilonia y se quedan sin sacerdotes. O sea, ellos realmente se sentían lejos de Dios, fuera de Dios. Pero eso que era una maldición y aquí dice la lectura que era fruto por el pecado, o sea, el pecado de ellos les llevó a esas consecuencias, Dios aparece a ellos en Babilonia, en la tierra pagana y Dios les hace aprovechar esos 70 años de penitencia, lejos de la tierra, del templo, ya no había templo, para que ellos interiorizaran la ley, interiorizaran la experiencia de Dios y ahí es donde surgen las sinagogas. Pero esto es muy interesante. Dicen los historiadores que hasta ese momento era el templo, el centro. Hay otras opiniones que dicen que eran incluso de antes, pero en general los exégetas dicen que a partir de ahí como no había templo tuvieron que empezar las sinagogas que eran pequeñas comunidades de judíos donde leían la palabra y compartían. Y ahí empezaron a renovar la conciencia de pueblo, de fe, de un Dios cercano. Bueno, yo eso lo comparo con cómo está la iglesia hoy. O sea, estamos viviendo una crisis en general, o sea, que la historia, las situaciones incluso políticas, o sea, hay políticos que también tumban y quieren tumbar toda la fe del pueblo, que destrozan, que nos están exiliando. Y luego, claro, al final de la lectura se saltan los 70 años y aparece Ciro, rey de Persia, que los devuelve otra vez al pueblo. Habrá políticos, habrá situaciones incluso económicas, etcétera, que Dios se valdrá para llevarnos otra vez a la fe, etcétera. Pero lo que Dios nos está diciendo, aunque incluso lo de fuera nos exilie de lo que parece que es nuestra fe, Dios nos está diciendo interioriza la fe. La fe no depende solo de los ritos externos, haz lo tuyo. Es lo que ahora el Espíritu Santo está pidiendo a la Iglesia de las pequeñas comunidades. Es casi como un paralelo de las sinagogas. Y de hecho, el Espíritu está diciendo a través del Papa y de toda la Iglesia, la Iglesia tiene que renovarse y formarse en pequeñas comunidades de fe. quien no se comprometa en esos pequeños grupos de fe donde nos ayudemos, escuchemos la palabra y perseveremos, se lo va a llevar a la corriente. O sea, hay una purificación de la conciencia de ser cristiano, discípulo, misionero, que Dios nos está pidiendo. Ese es el nuevo templo que hay que reconstruir, que es el de los cristianos en torno a Cristo, a los sacramentos y en torno a la palabra. Vamos a continuar en la Eucaristía renovando así nuestra fe entre todos con el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de finir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos ahora en este momento del ofertorio a poner nuestra mente, nuestro corazón, a pedir por toda la Iglesia para que vivamos y entendamos la acción del Espíritu en medio de a veces de las situaciones contradictorias y vamos a ofrecerlo por el Papa, por la Iglesia, por todos los cristianos, para que podamos renovar nuestra fe, podamos ser luz del mundo. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oremos para que este sacrificio, esta entrega mía y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para albanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, en la celebración gozosa de este domingo, los dones que nos traen la salvación, te rogamos nos ayudes a celebrar estos santos misterios con fe verdadera y a saber ofrecértelos por la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre Padre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo, y la tierra de tu gloria, gozana en el cielo, bendito el que viene, en el nombre del Señor, gozana en el cielo, gozana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amamos tu muerte porque amamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, en la luz de tu mirada, junto a tu corazón. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro asobispo Ricardo y obispo auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todos los que se encomiendan en nuestras oraciones, todos los que nos siguen por el canal. Te pedimos también, Padre, por nuestros hermanos difuntos, todos los que durmieron en la esperanza de la resurrección y que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con ese gozo de sabernos salvados, de saber que Dios, rico en misericordia, nos da este corazón nuevo por la muerte de Jesús en la cruz, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú que dijiste a tus apóstoles y nos dices hoy a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, son los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenar. Bendigamos al Señor que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad, oh Padre nuestro. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. El Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad, oh Padre nuestro. Oremos. Señor Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro espíritu con la claridad de tu gracia para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a recibir una bendición especial de cuaresma. Contestamos con el amén a la triple bendición. El Señor esté con ustedes. Dios Padre misericordioso, Dios Padre misericordioso, os conceda a todos vosotros como al Hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna. Amén. Cristo, modelo de oración y de vida, os guía a la auténtica conversión del corazón a través del camino de cuaresma. Amén. Y el espíritu de sabiduría y fortaleza os sostenga en la lucha contra el maligno para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Pásen una semana llena de bendiciones. Gracias a Dios. Cuando era pequeño, muy pequeño Recuerdo que siempre junto a mi cama Puntaba las manos y deprisa rezaba Más rezaba como quien amaba Las aves marías yo rezaba Y siempre comía unas palabras A veces cansaba